hola amigas bienvenidas una vez más a mi canal si es la primera vez que estás aquí te invito a que te suscribas actives la campanita y no se te olvide regalarme un like muchas gracias por ver mis vídeos aquí les traigo una compra que fue realizar en la farmacia de cbs estas ofertas comenzaron el domingo que fue 2 de julio y termina el sábado que es 8 de julio así que tenemos unos días más para poder realizar estas ofertas si ustedes les interesa este pañales si necesitan pañales esta oferta la verdad queda queda un buen precio yo me fui por estos productos porque saben bueno me lo encargaron entonces así que quise aprovechar los cupones que tenía toda esta compra que ven aquí es 100% digital así que este no necesitan este no necesitamos este cupones de papel ni nada para hacer esta compra porque esta compra es 100% digital entonces si eres nueva en el canal lo único que tienes que hacer es este suscribirte para que lleguen las notificaciones cada que suba un vídeo entonces para esta compra lo único que necesitamos es este tener la aplicación de cbs tener una cuenta para poder este usar todos los cupones que cada semana cbs nos manda entonces este aquí lo que hice fue hacer la oferta de gasta 30 y recibe 10 dólares en extra book para esto entran muchos productos entran los lo que es el pantene el head and shoulder el herbal essence entra el thai el gain y varios productos entran también lo que es el gilet también entran los pañales pero yo me fui por estos productos porque esto era lo que a mí me interesaba entonces me fui a hacer esta oferta estos de los pañales está compra uno y el otro este no lo cobran al 50% de descuento entonces yo me traje estos del número 2 porque es lo que este necesita una amiga entonces aquí me traje estos estos pañales uno me lo cobran a 14 99 y el otro me lo cobran al 50% de descuento que viene 107 dólares con 50 centavos entonces este también agregué este rastrillo su precio de este de 10 dólares con 99 centavos para este tenemos un cupón de 3 dólares también tenemos un cupón de 3 dólares para los pamper en el lab entonces este después de los después de todos estos productos que ven aquí me da un total de 32 dólares con 78 centavos para esto se me descontó el cupón de 3 dólares para el pamper se me descontó el cupón el cupón de 3 dólares para el chile después de mis cupones me toca pagar 26 dólares con 78 centavos es lo que a ustedes les tocaría pagar si este no tienen cupón de gasta les tocaría pagar 26 dólares con 78 centavos por estos tres productos pero les regresarían un extra book de 10 dólares así que después del extra book esta compra les va a quedar por tan solo 16 dólares con 78 centavos dividido entre tres productos que cada uno les va a venir quedando como a 5 dólares es 59 centavos la verdad yo no he chequeado si hay reembolso para estos productos pero este ahorita que me desocupe voy a ver si hay reembolsos para los pañales nos van a quedar a mucho mejor precio pero aquí lo que yo hice fue usar un cupón que me mandó este sí 10 de la caja roja que si gastaba 30 dólares me descontaban 6 dólares entonces a mí prácticamente esta compra me quedó mucho mejor aquí este yo usé el cupón de 6 en 30 y más los dos cupones que fue uno de 3 y otro de 3 para los pamper después de los cupones a mí me toca pagar 20 dólares con 78 centavos por estos tres productos pero me regresaron 10 dólares en extra book así que prácticamente esta compra que ven aquí me quedó por tan solo 10 dólares con 78 centavos o dividido entre tres cada uno me viene quedando por tan solo 3 dólares con 59 centavos que a mí la verdad se me hace un súper precio por más que nada por los pañales porque de por sí los pañales el precio de uno es de 14.99 y poder obtenerlo por tan solo 3 dólares con 59 centavos se me hace un excelente precio entonces dejan les voy a mostrar mi recibo este para que ven yo aquí este tenía un extra de 10 dólares así que aquí yo usé el extra de 10 dólares y de mi bolsa bueno también yo tenía más bien saqué una tarjeta de y bota para no pagar mucho de mi bolsa entonces miren aquí está mi recibo 14.99 el otro 7.50 porque lo cobran al 50 porcento de descuento el gilet aquí están los cupones que usen aquí está mi cupón de 3 de 3 el cupón de 6 en 30 la verdad es que tenía mucho que sí es no me daba un cupón de esos entonces aquí este rol es 10 dólares en extra porque mi bolsa me tocó pagar 10 con 77 que realmente no pagué yo de mi bolsa porque yo saqué una tarjeta de y bota para no pagar mucho me tocó pagar 10 con 77 aquí están mis 10 dólares de extra que me regresaron así que esta compra queda súper buena si ustedes necesitan pañales y este voy a revisar en mi cuenta de y bota a ver si tengo reembolso para estos productos y si tengo reembolso me van a quedar a un mucho mejor precio así que está la compra que fui a realizar en la farmacia de cbs espero les guste el vídeo y si es así no se les olvide regalarme un like nos vemos en un siguiente vídeo bye